Anoche, me puse a pensar qué ocurre con estos sectores. Porque el que hizo caso, usted por ejemplo, yo, nos cuidamos siempre. Siempre nos cuidamos. Yo no necesito que tener un policía en la esquina, no necesito que venga el super Fernández a decirme lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Como yo y como usted, mucha gente. Sí, sí, sí. Ahora, también dije, pero esperá Antonio. Antonio, wow, moment, wait, move, please. Vos fuiste fumador 50 años. Y vos no sabías que el cigarrillo te iba a hacer mal. Y nadie te decía, no fumé, Antonio, que te va a hacer mal. Y vos seguías fumando. ¿Qué era entonces? Era un renegado. Un renegado, exacto. El renegado es el que acepta y niega al mismo tiempo la existencia de algo. ¡Fa! ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó, me gustó, me gustó. Perfecto. Se lo repito. El renegado es el que acepta y niega al mismo tiempo la existencia. Una persona que está dividida. Sí, sí. Por un lado sabe que hay un peligro. Pero todavía... Y por otro se conduce como si no existiera ese peligro. Exacto. Sí, 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 lo entiendo. Muy buena definición, ¿eh? Digo, a ver. Me pongo yo como mal ejemplo. ¿Está? Sí. Yo que necesité. Que me pongan un estén. Asustarme dos veces. Estar internado dos veces para decir, no fumo más. ¿Está? Entonces, tenemos que entender a ese renegado, este que acepta y niega al mismo tiempo la existencia de algo. Por un lado. Por otro lado, Pedro, hay un grupo de gente que dice, ¡mátera al mensajero! ¡Mátera al mensajero! Sí. En vez de, a ver, de combatir los peligros de la realidad, hay que combatir al que comunica. Al que comunica, sí. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, ¡ah! Si lo dijo Víctor Hugo Morales, ¿qué le va a creer a ese? ¡Ah! Si lo dijo Majulis, ¿qué le va a creer a ese? Claro. Entonces, me niego a cuidarme y como mecanismo de protección, mato al mensajero. Mato al mensajero, ¿está bien? Estoy respiroso y no me va a decir que no. Sí, hoy está, hoy está terrible. Bueno, mato al mensajero. Por el otro lado, hay un grupo de gente que se cuida mucho, 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 y que se cuida, de verdad. Y mira a los otros que no se cuidan y dicen, ¡hereje! ¡Culpable! ¡hereje! Es casi una religión, no sé si advirtió. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¡Mirá todo eso sin barbijo! ¡Mirá! ¡hereje! ¿Cómo me querés matar a mí? Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Eso pienso yo también, ¿eh? Eso. No sé si usted lo piensa, pero yo estoy dentro de esa categoría, ¿eh? Yo estoy dentro de todo un poquito. Usted está un poquito en toda, bueno. Después yo también me puse a pensar, hay una cantidad de gente, un grupito, siempre es un grupito. Grupito, grupito. Un grupito de gente que justifica sus fobias y sus dificultades en la cuarentena. Esto es más complicadito. Esto es más complicado, esto es más complicado. No, no, le explico. Deme un ejemplo. De gente que no le gusta estar en reuniones familiares. Vincha, los quinotos, que lleguen el domingo. Ah, sí. Para ir con los chicos, los sobreros, ¿no? No, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso es. ¿Eh? Eso es un grupito más grande, más tupido. Es un grupete. Es un grupito. Es un grupito. Es un grupito. No dice porque está el mismo. Grupito más tupido. Y no quiere juntarse. Sí. Yo tenía un tío que vivía en calle La Era. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Lo conoció? Sí. Y se juntaba una vez por año con la familia. Listo, basta, suficientemente. Una vez por año. ¿Eh? Sí, 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 puede ser, puede ser. Sí, lo que pasa es que una cosa es familia interna y otra cosa es familia externa. No sé si me alcanzo a explicar. Hay de todo en la vida. No sé si me alcanzo a explicar, pero bueno. Hay que tener la diferencia. Bueno, y hay dos grupetes más, yo le diría. Uno que dice, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Y si él no lo hace, yo tampoco me lo puedo hacer. O sea, él no piensa. ¿Se acuerda de aquel refrán que decía, dónde va Vicente, dónde va la gente? Claro. Y si ahí están todos esos chicos que están ahí sin barbijo, yo también voy sin barbijo. Se terminó. Ahora, si hubiera reunión que van todos con barbijo, yo voy con barbijo. Se terminó. ¿Está? Sí, esos siguen a las masas. Son los que siguen a las masas. Van para donde va la masa. Y la que más me duele, la que más me duele, iba hasta a ver, quien tenga algunos años y haya visto algunas películas de guerra, la de Secesión en Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, Malvinas. Entonces, la gente iba a la guerra cantando. La, 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 la. Iban cantando a matar y a que lo maten, porque la guerra es te mato o me matás. ¿Está? Sí, 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 sí. Esto hace a una conducta que yo, la verdad, siempre dije, si me tocaban Malvinas, yo, para mí las Malvinas son argentinas. Pero yo no tengo huevo para pegarle a un tipo, un tiro en la cabeza y matarlo. No lo tengo. No lo tengo. A no ser que entre a mi casa, toque a mi familia y entonces ahí estamos en otra historia. Estoy hablando de las guerras que te ponen la camiseta. Sí, sí, sí. Que sos de Estados Unidos o que sos, que te crees que sos de Estados Unidos, porque los Estados Unidos son otra cosa. Este, y la gente iba a la trinchera a matar o a que lo maten. Entonces, si existe esa cantidad de gente, ¿está? Que voluntariamente iba a eso, ¿por qué no voy a entender? Este tema del virus. Usted dice que va directamente a matar o a matarse. ¿Y a qué va una? ¿A usted a qué va la guerra? Exactamente. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. ¿A matar o a que lo maten? Sí, 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 sí. ¿Por una causa qué? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A las guerras han demostrado que no terminaron arreglando nada a lo largo de que el hombre es hombre. No, no, no terminaron arreglando nada y nadie ganó. No sé si me interpreta. ¿Usted cree que en Malvinas ganaron los muchachos correntinos de 18 años que fueron a la guerra? Ganaron los poderosos, siempre. Sí, sí, sí. En toda la guerra. La conquista del desierto, que mataron prácticamente los indígenas. ¿Quién ganaron? Los que pusieron la guita para que fuera el ejército de roca a matar indios. Se ganaron las tierras. Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, demasiadas definiciones para... Qué válvulo, hoy estuvo, hoy estuvo, este... Y sin predicciones, no tiró ninguna predicción todavía. Todavía no hay ninguna predicción, ¿eh? Estamos, estamos, este... Me parece que hay cuatro o cinco puntos que toco como para que cada uno piense, este, diga, ¿dónde estoy yo y por qué hago o dejo de hacer esto? Este, porque si vos tenés 20, tenés 22.000 y tenés un 30%, le pregunto a Pedro, ¿por qué no dentro de 15 días vamos a estar hablando de 30 o 35.000? O sea, acá me parece que vamos a tener que cambiar la óptica, vamos a hacer la semana que viene, vamos a dejar de ver los infectados y vamos a ver, este, la cantidad de muertos, ¿no? Tante Boroscopí, creo que el apellido, el dueño de Sweet Medical ayer por América, decía, el sector privado no tiene más camas. Eso significa, necesito que me den oxígeno, deben oxígeno, necesito aire. No me, no me entro el aire. Sí, sí. Y están todas las camas ocupadas, quedate acá afuera en este sillón, vamos a ver si te conseguimos un tubo y te damos a... Sí, sí, terrible, terrible, terrible. ¡Vamos!